Creemos en una educación transformadora y convocante. Una educación inclusiva y federal que llega a cada punto del país. Una educación basada en competencias, que forma líderes capaces de transformar las ideas en proyectos de alto impacto. Una educación positiva que genera ecosistemas de bienestar y forma a sus estudiantes de manera integral. Con una mirada internacional, emprendedora y sustentable. Somos Universidad Siglo XXI. La universidad privada más elegida y con mayor presencia en todo el país. Una universidad con un modelo educativo de vanguardia y una oferta académica innovadora que se adapta al mundo de hoy y del mañana. Somos Universidad Siglo XXI. Nuestro propósito es potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor, evolucionando la educación.